Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya hace unas semanas que un par de compis me estaban pidiendo específicamente un vídeo en azules, así que para Pablo y para Miguel les voy a pasar este vídeo para que todos lo veáis y recomendaciones de qué corales se iluminan mejor con azules y cuáles no, porque hay otros que simplemente no resaltan lo que tienen que resaltar. Estoy en solo azules, todo luz LED azul, no estoy utilizando T5 en este vídeo y tengo un filtro, por supuesto, para que se vea un poquito mejor, pero ya os aseguro que después de muchos años probando a grabar este tipo de contenido, os aseguro que es como se ve en la realidad. Mira, es brutal. Aquí hay unas piezas rojas que es que se ven brutales, pero en la realidad se ven así. Así que, sin más, voy a empezar a dar un repaso, un barrido rápido de cómo está el acuario y piezas que, bueno, es verdad que todavía no se me han recuperado mucho. Estas de aquí que son las bubelgum, esta por ejemplo es tipo, no sé si es tipo con estrea, no recuerdo, pero va genial, va brutal. Es un poco agresiva, saca pólipo por las noches, pero es que es brutal, crece sobre la arena y va genial. Aquí, por ejemplo, estiló por la pistilata verde, que también resalta muchísimo. Esta blastomusa, que es que es brutal, resalta muchísimo con azules, se ve más todavía en la realidad de lo que es ahora. Tiene además unas pequeñas manchas naranjas en la zona, que no es la típica blastomusa normal, es una blastomusa bastante top, me costó una pasta y ahí sí que iba genial. La cetosa, que recuerdo que es grafted, tiene una pequeña beta verde que ha perdido en estos meses de jugar con el acuario, que bueno, poco a poco. Piezas que no resaltan, por ejemplo, la milca no resalta, la estilata pink, que no se ve tampoco, absolutamente nada. Por ahí detrás tenemos una ixtris amarilla que resalta, pero no resalta, resalta más bien tirando a verde. Esta torch de puntas amarillas, que está guapísima, y el amarillo resalta muchísimo más todavía, con azules. Algunas acros que, bueno, no resaltan demasiado, pero ahí están. La goniópora, que también están bastante, bastante gordas, infladas. Ahora iré enseñando más. Calientrums, que por supuesto resaltan muchísimo. La Duncan también. La Beachboom, que espero que recupere coloración pronto, también va resaltando mucho. Esta es la Cherry Tree, no sé cuánto. También montípora incrustante, muy, muy potente. Es que es de la misma montí que tengo ahí, de la Bubble Goon. Cachitos de Confusa, que ya mismo me la voy a traer, que está en casa de mi amigo. Las Ofilias estas, que también tengo por ahí atrás, que están brutales. Esta montípora grafted, que también resalta muchísimo. Muy recomendable las montíporas, tanto la roja como la verde, porque resalta muchísimo. La morada en este caso no resalta tanto, pero están muy, muy guapas igualmente las moradas con luces blancas. Muy recomendable. Esto, no sé si era Cifastrea, me parece, no estoy seguro. Muy guapas también. Las Blastos para mí favoritas en cuanto a cómo inflan. Entre Blastos y Acantastrea no sabría qué recomendar, porque me gustan todas. Luego el tema de Calientrum, pues salvo la más verde y demás. La rosa y la así plateada no resaltan prácticamente nada. La goniopora, perdón, goniopora son estas. Las gorgonias tampoco resaltan casi ninguna prácticamente con azules, o yo no recuerdo ahora mismo ningún caso. Esta goniopora roja es sencillamente brutal. Brutal. Es que para mí, una de mis favoritas. Por cierto, el otro día me comentaron, para que veáis que no abuso de filtro naranja, el Flaves amarillo no se ve naranja, se ve un poquito de patina así amarillita, pero eso era una de las cosas que me preguntaron el otro día precisamente grabando esto, porque decían que veían vídeo donde se veía el Flaves naranja con azules, pero el Flaves era naranja, con lo cual estaba súper saturado los colores, súper saturado los azules, y aquí para que veáis simplemente que no están así. Esa Blasto de ahí, de mis favoritas, la compré hace tres años y pico con dos cabecitas, y es que ha tenido sus más y sus menos, ha perdido cabeza algunas veces, pero ahí sigue, sigue brutal. Otra goniopora por aquí, la roja esa de atrás también que se pone guapísima, no se ve bien, pero ahí está, por cierto está el Twisty, veis que el amarillo del Twisty no se pone saturado, así que ya os digo que sirva de referencia cuando veáis vídeos por ahí. Esta para mí es una de las eufilias más bonitas que tengo, con diferencia, muy básica, hace ya muchos años que la tengo, no sé de dónde salió, y prácticamente no la veo en el mercado, y es guapísima. Tengo que sacar, por cierto, algunas que lo tengo aquí abajo, que quiero cortar esta semana, y os voy a enseñar un poquito. Piezas súper chulas, esta es Setosa. La Setosa, esta no es de la Grafted, hay tres hijas que sí y dos que no. La Goniastrea Dragon Soul, que es espectacular, una pieza guapísima. Muy, muy guapa, tengo que subir un montón de piezas. Aquí tengo las Acantastrea, que hay surtidas de, pues, que han ido cayendo por los rincones, y las tengo que pegar, las tengo que subir arriba, y sacar tiempo. Igual que está el Lobo de aquí, esta Acantastrea también está muy guapa, ha perdido, tenía mucho más reflejo naranja, no sé dónde ha ido, pero tenía unos reflejos naranjas brutales, y cada vez está menos, no sé por qué. La Lobo esa es bestial. La misma Pachi también resalta muchísimo, Majonia Astrea de otros colores, las Eufilia que os digo. Esta también está chulísima, no sé, no sé si es Lobo, y si es Lobo es un tipo de Lobo que no es normal, porque con la otra Lobo se pegan. Se pegan, vamos, que la puse con aquella Lobo, ya sabéis que Lobo Australiana con Indonesia, con no sé cuánto, se pegan. Así que, cuidado con ellas. Estas de aquí las pobres ya han sufrido bastante, porque estaban en el suelo del esquejero, del de cuarentena, y le cayó bastante detritus, y al final, pues, le ha sentado bastante mal. Luego en piezas de Eufilia, pues, tengo las típicas Torch, de puntas y más verdes, unos verdes intensos muy chulos. Le gusta esta, que es tipo Golden, no sé si va a enfocar. A ver desde abajo, si puedo enseñarla, sí. Esta es tipo Golden, y esta es Rasta, y están muy chulas también. Ahí tengo otra Lobo, que no resalta mucho esta Lobo, hay Lobos que sí resaltan mucho, otras que no. La Caolastrea tampoco esta no resalta demasiado. Está muy bonita también, está muy gorda, muy inflada, estoy muy contento con ella. Y aquí, pues, a lo mejor el sarco, la papaya y demás. Pero, donde mejor me va la papaya, que esta la he metido aquí estos días, porque la puse aquí arriba, en la acuaria principal, por lo que sea, no va aquí con la corriente en exceso, o porque hay un pez que lo pica, pero donde mejor va la papaya aquí, con diferencia, es en este acuario de aquí. Es el de cuarentena, que ayer me volví loco y le quité una de las separaciones de cristal, que la tengo aquí. Pero es que me interesa mucho más, da más movimiento, y se me acumula un poquito menos de detritus, que tener tres compartimentos. Y aún así, sigo teniendo, son 120 litros, pues a mí me serán estos 70, 80, no lo sé. Hace dos tercios del acuario, serán, no sé, 80 litros. Pues estos 80 litros, digámoslo así, tenemos aquí espacio para cuarentenar peces grandes, y este todavía me da para cuarentenar peces pequeñitos, igual que coral. Así que estupendamente. Os voy a enseñar. De mis favoritos en cuanto a zoantus y clavularias, la papaya sin duda, esta para mí es espectacular. Espectacular. Están los cristales sucios, y no he parado las bombas de arriba, si no desde arriba se ve todavía mejor, pero bueno. Tengo zoantus surtidos, de los grandis, de algunos más basiquitos, otros que no sé los colores, pero que no sé los nombres, pero están chulísimos. Más uterchados por aquí, los uterchados para mí es que son, bueno, siempre se me han dado bien, unas cabezas enormes, otros como los reds de horne y demás, no se han dado tan, tan bien. Fiaros en la papaya, es que cómo tira aquí en casa, ¿eh? Es que tengo papaya, por todos lados, es de mis favoritas, y es una pena, porque no me van en el principal, por lo que sea. Este discosoma también está, espectacular. Se lo cogí aquí de un compi de vecino, se lo cambié por Naokae, y un gran cambio. Tengo que ponerla, no sé si en la principal, porque agarra bastante, y ha sacado un par de hijos grandotes, pero por algún lado tendré que ponerla. Más discosoma, Zoanthus, todo esto son Zoanthus, árboles de Kenia, Fluor, Fluor, porque los hay con muchos tonos, y este es muy Fluor. Todo esto va a resultar súper chulo, va a poner en vuestro acuario, si os gusta sobre todo, tirar el tema azules, que es lo que me preguntaban. Aquellos Zoanthus, que son los Nightcrawler, que también es que lucen brutales. Son cabezones grandes, le pasa como los Uterchaos, los Zuni estos, creo que se llaman. Y hay un montón de Zoanthus, que van a tirar espectaculares. Luego hay unos verdes, que estos se me han quedado un poquito más pequeños, no sé por qué, no sé exactamente qué les ha molestado, pero yo tenía también, estos son tipo palito, y estos son más tipo Zoanthus. Y no sé qué le ha pasado, que se han puesto un poquito más chicos, pero súper bien también. Y el tema de Anemonas, que tenías pocas antes, también muy recomendable, si vais a meter blandos con poca corriente, pues sobre todo los blandos requieren poca corriente, pero muy recomendable también, si metéis alguna anemonada, unas cuadricolor, que hay algunas chulísimas, por dos duros, y que son espectaculares. Así que nada, por lo menos, espero que este vídeo sirva para dar un repasito de corales que doy, de los que yo tengo, habrá cientos de miles más, habrá muchas mejoras acciones, pero oye, simplemente por explicar un poquito en mi experiencia lo que he ido acumulando y coleccionando, porque al final esto es, cuando tienes un esquejero lleno, cuando tienes otra urna llena, que no pones en la urna principal, que no está bonito porque está en una zona de balda o en el suelo, esto es puro coleccionismo, más que buscando estética para el acuario principal, es puro coleccionismo y al final gusta, gusta tener color, movimiento, hay muchas formas de disfrutar del hobby, una para mí es tener una core principal, que espero destinar más para SPS sobre todo, algunos LPS, y blandos donde pueda, porque es que me gusta todo, me gusta todo el hobby, la verdad, y al final es un problema de incompatibilidades, pero bueno, hacemos lo que podemos. Así que nada familia, espero que sea para alegraros la vista sobre todo, que sea también orientativo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!